¿Dónde está? ¿Dónde? Es tigre ¿Cómo va a estar si está el vato? Está encerrado en la cabulita esa Hola amigos de Tortugas en Senada El video que ya están viendo se trató sobre el oso negro Es un animal muy muy conocido por ustedes y a varias personas les gusta Quédense a ver este video por favor y suscríbanse al canal por favor Ya que la mayoría de las personas que miran los videos no están suscritas Ahí les voy a dejar la información Ahí nos vemos Hola amigos ¿Cómo están? El video que ya están viendo va a tratar sobre el oso negro Como ya les había dicho y vamos a empezar con su nombre científico Su nombre científico es Ursus Americanus Como si fuera un americano Como les había dicho es americano Como les dije pues otra vez Otra vez van a decir otra vez lo mismo Pues este animal es de América del Norte Es de donde él es Un dato curioso sobre él es que es más pequeño que el oso polar y que el oso pardo Es el oso más pequeño este El oso negro Estos osos pueden llegar a medir hasta 3 metros Y las hembras 2 metros y medio aproximadamente El peso corporal del oso macho es de 60 hasta 280 kilogramos Y el peso en las hembras es de 40 a 180 kilogramos aproximadamente Se conoce que hay hasta 16 subespecies de este tipo de oso En Alaska, en Canadá, en Estados Unidos y en México se encuentra este oso En varias partes de esos países De esos países amigos perdón Estos animales es omníbero Come el 75% de vegetales amigos Me equivoqué pensé que era carnívoro 100% pero no El 75% es de vegetales Y el otro 25% es de carne De proteína Como los que vamos al gym La esperanza de vida de este animal Es de 10 hasta 30 años Aproximadamente pueden llegar a vivir Este bonito ejemplar de oso Pues por mi parte es todo Estoy agradecido por que ustedes miran mis videos Y quiero decirles que si se pueden suscribir por favor Ya que más del 80% No está suscrito de los que ven mis videos Y me gustaría llegar a más personas A más seguidores Y por favor los invito a suscribirse Gracias por todo Y aquí finalice este video Si quieren que sea un video en específico Ustedes comenten del video que quieren que haga Voy a ver si lo puedo grabar Porque ya saben que todos los animales no puedo grabar Estos videos pues yo los grabé Pero no puedo tomar videos de otras personas Y pues comenten por favor Gracias por todo Y nos vemos Les dejo unas tomas De fotos de internet Para que lo ubique el mejor Gracias por todo Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 Gracias.